Este es el hoste de Champions League de Women's Champions. En Grupo B, estamos en España. Seguimos para las últimas dos campeones mundiales. Serán en Escuela. Se unen a España y a Escuela en Grupo B, tenemos la Ucrania. Las Islas Federales. Ya tenemos el camino trazado para este Mundial de 2023, en Australia y Nueva Zelanda. Pero ahora mismo nuestro foco está en la Eurocopa, que es el siguiente verano. Empezamos los partidos en septiembre. También nos van a servir de preparación para la Eurocopa. Pero sin olvidarnos que queremos estar en ese Mundial y es ganando los partidos. Escocia es una selección británica. Juega al contraataque. Muchas jugadoras jugando en la liga inglesa. Es decir, tienen mucho nivel. Y los últimos resultados que hemos tenido contra ellas no han sido positivos para nosotros. Es decir, es una motivación extra. Luego tenemos en tercera posición a Ucrania, que es un equipo duro. En categorías inferiores sabemos lo que es jugar contra ellas. Y muchas de las jugadoras que están ahora en la selección absoluta también lo saben. Saben que va a ser difícil. Y tanto Hungría como Islas Feroe, que están muy arriba en su bombo, eso significa que son, dentro de su grupo, de las de mejor ranking. Y que exigirá lo mejor de nosotras para ganar los partidos y clasificarnos al Mundial, que es lo que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!